Música 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 ¿Qué pasó? Estudiante Bronco y blanco es el color que se lleva Estudiante Qué bonita bandera Qué bonita bandera Es que definitivamente Con esos muchachos no hay tiempo Era no Rumbiando, gozando, jugando y ganando Música Y juega y mueva No, 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 no se detiene el balón Y es confiante Es que se empeña y no se queda Atrás Música 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 Estudiante Vamos, carajo, negro Vámonos No, 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 no ¡Gracias!